Ahora creo que están haciendo el 2 contra 1 Me quitó el gol ¿Quién estaba allá? ¿Quién defienda? ¿Una, una? ¿Queremos una? Ah, pues te tocaba solo 2 minutos 2 minutos ¿Quién crees? Cami, ahí mismo, quédate Cami ¿Qué quieres? Pega duro ¿Y tu pelota la anaranjada? ¿Quién va pues? Dale, dale, dale de regreso Ahí está de nuevo, ahí está de nuevo Eso, eso, toquela Uy, uy, uy ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué bien! ¡Ever this and never! Una pelota No hombre, dale también Salga Camila solita. Ya ven, así tiene que cubrir. Tiene que cubrir a las dos. Pero tiene que cubrir como Camila hizo. Está presionado. Yo soy la barra. Bien. Otra vez. Ella ha jugado. Aquella meta la miro más pequeña que esa. Aquella está más pequeña. Aquella está más pequeña. ¿Ves sola? No, ella va sola. No te quedes detrás. 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 No, no te quedes detrás. No, no te quedes detrás. No, si Omar la hizo muy larga para allá. Pero cuando se tira barrida la Ceci. Pero cuando se tira barrida la Ceci. Espera que Barrosa aquí quema también estas cosas. Quema mamá. No te quedes detrás. No te quedes detrás. No te quedes detrás. Ya le habías parado. Ya te lo he visto. No me hizo las patas. Dale, vamos yo con la vecina. Trabada la hizo. Trabada. Solo una wey. Gol. Mira. ¿Te vieron? Si la que está sola. Mete el gol o se las quita. Ustedes van a hacer 20 abdominales. ¿Ya? No, Alex. No, Alex. Qué barbaridad. No, Alex. Qué barbaridad que las hagas. Ejemplo. Ejemplo. Ejemplo de Alex. Ejemplo de Alex. Ejemplo. Hola mami. ¿Qué andas haciendo? ¿Dejas en la cancha? Sí. ¿Te dio permiso a mamá? Sí. ¿De verdad? Sí. ¿Con permiso de no mandar? Sí. Oh, está bueno entonces. ¿Qué? Entonces ustedes no dejen que se las quiten. Las que están bonitas, se las quitan. Se las quitan. Pero tiene que ser el gol. Para que no se las quitan. No se las quitan. No se las quitan. No se las quitan. Andale pues. ¿Quién es mayor de todos? Sí. Vamos, vamos pues. ¿Quién es mayor de ustedes de todos? Ahí van una mamá. ¿Usted es mayor? Venga. ¿Quién es mayor de ustedes de todos? Él. ¿O ustedes? No. Otra vez voy para la armada contra nosotros dos. ¿Quién es mayor Cami? ¿Él? ¿O? Una. Sí, porque ustedes venían atacando a la show. ¡Baja! ¡Dele, dele, dele! ¡Otra vez! ¡Corre, corre! ¡Ay mamá! ¡Uy! Uy! ¡Se las quito! Sí, sí, sí. Comiencen las dos al suelo. A ver. Pero no podemos ir. ¡Ya! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, pues corre! ¡Vaya, me toca a mí! Hoy defiende a Madaí. ¡Háganle una buena pues! Nunca le han hecho el gol a Madaí. Es que un millón se le dice. ¡Pégale! ¡Mira! 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 Es que el hijo de así es que estaba tapando la meta por más bosque. No, pero es que tienen que... ¡Vengan a los finales! ¡Vengan a los finales! ¡No, pero es que ustedes no han hecho! ¡No jodan! ¡Vamos todos al suelo! ¡Vengan a los dos! ¡Vengan a la comida! ¿De a la pasarse así? ¡Dijo! ¡No! Pero ahí está dentro del cuadro. Nos quita así como cinco. ¡Vengan a la negra! ¡Vengan a la negra! ¡¡Yo tampoco! ¡Yo me levanto! ¡Vamos Cami! ¡Vaya, vaya! Vamos! Hoy sí la voy a ir haciendo. Nosotros vamos a dar TRES AQU, 도 2, 1, 1 10 yo les voy a contar vamos a ver vamos a ver 1 2 2 3 4 4 5 5 6 7 y 10 5 5 5 6 7 ah pues si regresa 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 venga bien si fue gol si? ya tenemos que tardar unos 3 minutos marco ese si pero ve deje la defensa vamos abrase abrase ya salio ya ya salio ya tiene que ver la linea no no se las quito dale dale otra vez otra vez venga usted con la vecina 2 regresa 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 ah ya me había pasado venga ahora venga ahora venga yo venga